Ella se muere bien Y yo soy lejos de ahí Cada seis meses Deben pasar para estar juntos Otra vez No puedo esperar Por volverte a besar Sentirte tan cerca No puedo esperar Por volverte a mirar Y decirte que yo Te amo Me amo Te amo Ella tiene la esencia Algo que nadie tiene aquí Finalmente yo He encontrado He encontrado el amor en ti No puedo esperar Por volverte a besar Por volverte a besar Sentirte tan cerca No puedo esperar 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 Gracias.